hola qué tal cómo están todos ustedes yo soy luis álvarez técnico con más de 30 años de experiencia del taller de luis de luis gt croceres en esta ocasión vamos a hablar de esto que es el reten reten trasero retenes retenes porque es que fallan que lo que la función que tienen y en este caso pues voy a explicar un poquito más el por qué bueno pero todos aquellos que también este vídeo por primera vez y aún no se han suscrito que esperan aún están a tiempo totalmente gratis pueden hacer preguntas aquí en vivo en este premiere es un vídeo editado y lo ponemos para después que es premiere tiene la ventaja de preguntar antes en el premiere y cuando está en vivo a la hora y fecha que se citó ahí van a poder estar en vivo al momento que viene el vídeo preguntando una vez antes puedes escribir tus comentarios y otra vez en vivo el vídeo que se va a ver por primera vez se va a ver por primera vez por semana premiere y ahí van a poder preguntar en el premiere en vivo y yo con mucho gusto les voy a contestar en vivo y a color bueno que es el reten el reten viene siendo esto el reten aquí también tenemos otro que es el nuevo tienes un chiste para ponerlo igual para quitarlo para quitarlo aquí nada más con un desarmado pum pum sale para ponerlo con mucho cuidado aquí lo delicado este reten cuando lo pones pues tiene estos labios y este reten lo que quiero enseñar más que nada miren cómo se queda se puede decir doblado miren en cambio este no lo quiero sacar de aquí porque esta es una guía que tiene pero si quiero enseñarles otra parte de este tipo de reten este viene siendo ni más ni menos este aplica para ciertos tipos de carros que vienen siendo 7.0 6.2 6.0 5.7 5.3 y 4.8 litros de general motor ok de general motor este empaque que más bien se le llama este set esta pieza que vemos aquí nomás lo lleva este tipo de motor chevrolet cada motor es diferente pero el reten todos llevan todo motor de gasolina o diésel ya sea de cuatro tiempos o dos tiempos todos llevan un reten atrás y un reten adelante y hasta le llaman reten principal ok estos retenes de repente se echan a perder se gastan con el tiempo o tira aceite en este caso en especial en específico este tipo de motor tiene esta parte esta parte que tú quitas ok aquí lleva un empaque eso es lo que les voy a enseñar este empaque que creen se tosta miren yo lo quiero mover este empaque lo quiero mover lo quiero mover escuchen escuchen ese ruidito este empaque está rígido seco no flexible ahora les voy a enseñar el empaque nuevo fíjense la diferencia voy a hacer el mismo movimiento este se mueve este no está rígido que es lo que sucede en este empaque en especial cuando el motor se calienta hagan de cuenta que no pasa nada pero cuando se enfría escapa aceite por aquí tienes que escapar aceite y se tira aceite como aquí hay presión de aceite en esta área de aquí sí hay presión de aceite porque hay lubricación que creen que sucede el aceite se tira entonces el aditivo que se utiliza que a veces recomiendo yo es para esta parte para el reten entonces esto es como que te lo hace aguadito ok y se expande y le ayuda pero este otro ya está muy reseco este ya no lo va a salvar no le va a ayudar ya está muy seco si yo le doy más fuerte se quiebra a este plástico a que lo pude mover hay otra cosa también se queda como aplastado miren lo delgadito que se ve aquí se ve como nomás la pura laminita y miren el nuevo como se alcanza a ver el hulito que tiene está un poquito más saltado más grueso más grueso a ver si se ve de este lado alcanza a ver las orillitas negras ese negro es este plástico que estamos viendo aquí este ya perdió toda esta flexibilidad esta es la razón porque tenemos que quitar esta parte y mucha gente no la quita nomás cambian el reten pero repito en este tipo de motor Chevrolet no todos los carros todos los motores son iguales ok pero de que tienen retenes si todo lo tienen diferente tipo ok el retene es algo redondo no es cuadrado ni ovalado es redondo no es un círculo perfecto verdad pero es algo redondo bueno si tienen alguna pregunta en relación a este video ya lo saben hace día recibí un video una pregunta que por cierto me llamó mucho la atención esto que les estoy explicando yo me han de decir bueno así estaba la pregunta más o menos oiga y por qué no se ve dónde va por qué no se ve que usted la quitó o sea a veces la gente me quiere ver trabajar les voy a contestar yo antes mis videos tengo más de 800 videos la mayoría no me gustan no me gustan porque pues me di cuenta que perdí mucho tiempo en tratar de explicarle a la gente y la gente ni siquiera tú te das cuenta si si lo venció o no no te das cuenta tú entonces me di cuenta que los videos que le gustan más a la gente es donde estamos platicando donde hablo así como ese video ese video le gusta más a la gente los otros donde te estoy explicando cómo quitar la tapa cómo quitar cada tornillo cómo quitar el retene eso como que no tiene relevancia te explico mejor de los detalles el por qué el por qué de las cosas eso el por qué de las cosas es mucho más importante el por qué lo tengo que cambiar el por qué lo tengo que hacer los cuidados que tengo que tener eso es más importante el que me vean a mí haciéndolo el que me vean a mí haciéndolo es más importante esto que les digo que no muchos se los van a decir esos tips esos tips no muchos se los van a decir entonces esa es la razón que muchas veces no van a ver cuando estoy explicando algo yo el que ustedes quieran ver si estoy hablando del motor que está prendiendo y que gira ah yo quiero ver escuchar el motor que gira ah yo quiero ver el motor que está vibrando oh yo quiero ver esas cuando yo estoy platicando algo te lo estoy diciendo y muchas veces ya no lo voy a hacer así que tú veas físicamente primero porque necesito cuatro manos y yo más que nada es la teoría y recuerden una cosa muy importante más aún lo que yo digo son comentarios y sugerencias yo no soy responsable de sus trabajos si algo le sale mal o cosas así esa es su responsabilidad suya de cada quien yo no más estoy ayudándoles con información y por eso tienen que hacer preguntas ok y con gusto les voy a contestar siempre y cuando me contesten las preguntas que yo les haga les puedo ayudar si ya no me contestan lo siento mucho verdad no podemos estar adivinando las demás cosas bueno ya saben yo soy el vid del vijita crosservice espero no haberlos aburrido y quiero comentarios más que nada comentarios olvídense de los likes por este momento quiero comentarios que les pareció este video que les gustó que no quiero que comenten yo sé que pero nos vemos en un próximo video tómense su tiempo cuídense bye bye